Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ir viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de este criptoproyecto, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo e intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior, que han sido nada más ni nada menos que 82 me gustas. Así que confío en todos vosotros en que vamos a conseguir llegar a superar esta gran y maravillosa cifra. En fin, vamos por faena y vamos a empezar con la primera noticia. No sin antes hablaros del patrocinador oficial de este vídeo y es básicamente CoinNotify. Os dejaré en la descripción de este vídeo, al igual que en todos los vídeos de esta semana, el enlace a su plataforma de Discord. Podéis entrar tanto desde vuestro ordenador como si queréis también desde el dispositivo móvil sin ningún tipo de problema. Y es que para los que os preguntéis por qué deberíais estar dentro de esta plataforma y qué leches es esto, básicamente es un sitio en el cual nos van a estar dando avisos de cuándo es buen momento adentrarse dentro de un proyecto criptográfico, cuándo cambia su tendencia y toda esta información que realmente nos viene genial, porque son analistas expertos los cuales nos están dando sus propias ideas de cómo va a fluctuar el mercado o qué es lo que va a llegar a ocurrir. Incluso al ser un grupo de noticias, también vamos a tener pues básicamente información privilegiada de cuándo una criptomoneda va a alistarse dentro de un exchange, cuándo van a invertir grandes cantidades o cuándo ha ocurrido algo bastante bueno. De esta forma podemos invertir dentro del proyecto adelantándonos a todos estos acontecimientos y estar de los primeros, que creo yo que es lo que siempre todos hemos soñado. Antes de continuar, quiero deciros que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, que cada uno tiene que ser responsable de la inversión que realmente está haciendo y que esto simplemente es como una herramienta a la hora de invertir. Nos dan una cierta idea de lo que puede llegar a ocurrir en el criptomercado y luego ya cada uno de nosotros tiene que estar preparados para saber de qué forma va a estar fluctuando todo esto y cómo va a funcionar. En fin, vamos con la primera noticia y es esta de aquí donde nos dicen que Ripple está mejorando el caso de uso de XRP. Y es que como veis, la empresa líder en tecnología financiera Ripple Labs ha anunciado que se unirá a Yared, director ejecutivo de Shift4, en una donación criptográfica en curso para el Fondo de Respuesta de Emergencias de Maui. Como veis, Ripple anunció ayer, poco después de que la plataforma benéfica de GivingBlock agregara XRP como una de sus alternativas de donación de criptomonedas. Así que tenemos algo bastante interesante y podemos ir viendo cómo tenemos ya incluso otra función para lo que viene siendo el token. Si es que a momento de ahora podemos intentar ayudar y podemos hacer pues básicamente alguna que otra donación. Si vemos bien nos dicen, en particular la medida de Ripple es parte de un esfuerzo para alentar a los miembros de la comunidad criptográfica a donar al proyecto de ayuda de emergencia de Maui. Como vemos por aquí, una de las cosas buenas que vamos a tener es que Ripple dice que igualará en un 200% los próximos 50.000 dólares en XRP y donaciones criptográficas realizadas para el Fondo de Ayuda. Así que por un lado podemos ir viendo para lo que puede llegarse a utilizar XRP y por otro lado podemos ver la gran empresa que tenemos a día de hoy que por mucho que hemos salido ya en la revista People y demás diciendo que somos una empresa bastante buena que cuida muchísimo a todo lo que son sus trabajadores. Por otro lado también podemos ir viendo como se acaban adentrando en toda clase de emergencias y demás y como intentan ayudar con todo lo que pueden. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que Ripple se expande a UBRI en España, Italia, Francia e Irlanda. Como vemos Ripple, la empresa de pagos de blockchain con sede en San Francisco ha dado un paso importante para fortalecer sus vínculos comerciales con Europa. Esta vez Ripple está trabajando junto con la comunidad académica de Europa agregando más instituciones a su programa de investigación de la blockchain. En particular Ripple ha anunciado la bienvenida de cuatro universidades europeas a su reconocida iniciativa de universidad de investigación de blockchain y la empresa recurrió a Twitter para compartir el desarrollo con la comunidad criptográfica. Por aquí podemos llegar a ver como nos dan todo lo que viene siendo esta información y nos dejan el artículo por si queremos llegar a echarle un vistacillo. Como veis, la iniciativa universitaria de investigación y blockchain de Ripple, el líder mundial en investigación e innovación académica de blockchain y criptografía ahora se está expandiendo en Europa para apoyar a la próxima generación de líderes de la blockchain y criptografías. Así que de aquí podremos llegar a ver salir seguramente en un futuro a grandes inversores, a grandes creadores de criptomonedas y quién sabe si a lo mejor podemos llegar a conocer al siguiente Vitalik Buterin. La siguiente noticia también la tenemos por aquí donde nos dicen que Ripple Exit anuncia la última versión de XRP Letger. Como vemos nos dicen esto por aquí, Ripple, la plataforma de la comunidad de desarrolladores de XRP Letger ha presentado oficialmente la última versión de XRPL, Rippleet de la 1.12.0. Vais a poder entrar dentro de lo que viene siendo la plataforma de GitHub para tener toda la información y poder estar al tanto de todo lo que llega a ocurrir e incluso para poder ir viendo todo lo que es el código de más de lo que están haciendo. Como vemos, esta actualización presenta dos características notables, la XLS 30 y la XLS 39 fusionadas con el protocolo central de XRP Letger. Ripple Exit ha iniciado un proceso de votación para marcar el comienzo de estos cambios. Tenemos las nuevas funciones, como decíamos, el otro día del mercado automatizado y también se integrará con XRP Letger de X en existente, bueno, lo que tenemos a día de hoy, lo que permite a los usuarios intercambiar activos en grupos automatizados. Así que por el momento parece ser que todo va avanzando de una manera bastante interesante y estaremos atentos para ver a la larga qué es lo que llega a ocurrir. Por otro lado, tenemos por aquí nuevas noticias. Por cierto, quiero hacer un pequeño hincapié y es que hay mucha gente que a veces me dice oye, no estás dando la noticia completa y simplemente no estás dando los titulares y es que de eso trata este vídeo. Intentamos daros las mejores noticias o cosas importantes que han ido ocurriendo en el desarrollo, con el juicio, con el precio y demás de XRP durante todos los días y ya cada uno, si luego tiene pues básicamente curiosidad por ver qué es lo que ha llegado a ocurrir con esa noticia, podéis buscarla, podéis buscar en internet, oye, pues mira, qué ha pasado con XRP y cualquier historia y podéis llegar a verlo. En mi caso simplemente quiero haceros un pequeño resumen para que tengáis una pequeña idea de qué es lo que ha ido ocurriendo, de cómo van avanzando los proyectos y demás, para que no simplemente tengas que estar buscando noticia tras noticia y demás y al menos en un pequeño tiempo determinado tengas ya toda esta información. Como vemos, un reconocido administrador patrimonial posiciona Ripple para que sea tan grande como Amazon, Google y Apple y es que básicamente una persona que estudia pues básicamente todo lo que es patrimonios y demás y tal y es administrador, pues simplemente ha estado diciendo que cree que posiblemente XRP pueda llegar a alcanzar en todo lo que viene siendo empresa, precios y demás a grandes empresas que tenemos a día de hoy. Esto aún está por verse y estaremos atentos detrás de todo ello para ver si esto es verdad o no lo es. Hacérmelo saber en lo que vienen siendo los comentarios de este vídeo y veremos a ver qué es lo que llegáis a opinar. Por un lado estuve el otro día haciendo una encuesta en el apartado de comunidad y ya me estuvisteis diciendo que realmente esperáis que XRP acabe llegando a más de 1 a 5 dólares o incluso hacia arriba. Así que veremos a ver si esto es verdad y a ver hacia dónde nos acabamos dirigiendo. El gigante financiero japonés confirma que utilizará a XRP para servicios institucionales. Como vemos, el SBI Remit, una subsidiaria del SBI BI VC Trade, el brazo centrado en criptomonedas, pues básicamente ha revelado su movimiento estratégico para revolucionar los servicios de remesas internacionales. En particular, el SBI es asociado con Ripple SBI Ripple Asia para lanzar servicios de remesas internacionales utilizando XRP. El presidente y director ejecutivo del SBI Holdings, Yoshitaka, acudió a Twitter para compartir este gran desarrollo. Y es que según el anuncio oficial, el servicio de remesas comienza este mes y el informe señaló que los servicios se dirigirían inicialmente a cuentas bancarias en Filipinas, en Vietnam y en Indonesia. Así que veremos a ver cómo acaba funcionando todo lo que son los pagos transfronterizos y de qué manera van a estar funcionando y a ver cuál es su alcance. Y ya por último quería enseñaros esto de aquí, donde hemos estado viendo cómo el presidente de Ripple ha estado criticando a la SEC y le ha estado diciendo que están haciendo una pérdida de tiempo y que están perdiendo todo lo importante. Como vemos, nos dicen. Recordemos que básicamente pues todo lo que ha pasado, ¿no? De la victoria legal que tuvo pues básicamente Ripple, que luego ahora están apelando y demás y quieren ver cómo va funcionando todo. Pues bien, Larsen, a quien la SEC acusó de ayudar a Instagram a Ripple y a distribuir XRP como un valor no registrado, agregó que el caso aún está en curso. Mencionó la solicitud de la SEC de una apelación interlocutoria que se presentó el mes pasado como una de las cuestiones que podría extender aún más la disputa legal. Tanto así que dicen que puede llegar hasta más del 2024. Y curiosamente, Larsen no pareció importante que el tribunal aceptara la solicitud de apelación interlocutoria y enfatizó que el fallo del 13 de julio es la ley del país. Como vemos, estamos viendo grandes problemas que van a estar teniendo pues con todo lo que viene siendo, con Grayscale y diferentes empresas que a día de hoy ya está pues básicamente la SEC atacando. Así que estaremos atentos para ver cómo acaba siguiendo todo ello. Por el momento creo que el caso de la SEC se va a estar pues básicamente abriendo y tratando hasta más de 2024 y veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Pero sí que es verdad que la SEC está tirando por donde no le toca y está yéndose a diferentes proyectos, a diferentes puntos, los cuales no debería de estar tocando. Así que nada chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.